Llegando de la escuela a la nueva generación, aquí estoy, comencemos. Ok, ahora les traigo el segundo video. Hice un video mostrando la página o esta página para todos los Googles Pixel o Netsu, como buscar el firmware o como buscar para actualizarlo. Y ahora les traigo como ponerle el firmware correcto para un flash o correcto a tu equipo Netsu o Pixel de Google. Ok, bueno aquí estamos, ahora les traigo como ponerle el firmware correcto a esos equipos. Que hacer, como saber, pues aquí te explicaré todo. Ok, aclaro y muy importante y ojo, no lo voy a flashar el equipo ni nada. Solamente les voy a decir el método, como recuperar un equipo cuando se les queda en el logo, le tumbaron el sistema y más. Pero, siempre y cuando que el equipo te deje entrar en modo Fatboot, ok. Si tu equipo te deja entrar en modo Fatboot, quédate a ver el video. Ok, pues aquí estamos en la página. Aquí, aquí como dicen, imágenes de fábrica. Yo no le voy a leer todo esto. Yo solamente lo estoy pasando. Aquí te da unas instrucciones, por si ustedes quieren seguir las instrucciones. Pero yo me voy a ir al grano. Ok, pues aquí están los firmware. Ok. Vamos a irnos aquí. Imagen nota completas, también aquí están. Vamos a descargar este, muy importante. Esta herramienta. Vamos a dar aquí. Aquí ya nos dice, como funciona, pero van a hacer lo que yo les diga. O igual, si no les funciona lo que yo hago. Pueden ver aquí, leer toda la información. No pasa nada. Aquí ya me dice para descargar. Aquí me dice que si lo quiero descargar. Plataforma para Windows, para Mac o para Linux. Yo lo voy a descargar para Windows. Lo voy a dar aquí. Ok. Una vez ahí, yo ya lo descargué. No lo volveré a descargar, pero ustedes le dan a su plataforma que van a usar. Ok, yo ya lo tengo descargado. Y nos vamos a ir para atrás. Ahora vamos a buscar el firmware o actualización para nuestro equipo. Ok. Pues aquí, aquí nos muestra un alistado de todo lo que trae. O lo podemos buscar aquí. Le damos hasta abajo. Vamos viendo. Aquí empieza con el pixel 5. Pixel 4a. Aquí están todos. Ok. Pues vamos a pasar. O. Como encontrar el firmware de mi equipo. Si se está quedando en el logo. Ok. Pues vamos a pasar el video como ver. O como buscar eso. Ok. Pasemos al video como hacerlo. Y ya regresamos aquí. Bueno. Aquí ya tenemos el equipo Netus. Google Netus. O Google Peter. Para cualquiera. Funciona igual. Lo vamos a meter en modo. En modo Fastboot. Vamos a dejar presionado volumen abajo. Y vamos a conectar el cable. Igual. Voy a dejar un video abajo. De este video. Como meterlo en modo Fastboot. Y como instalar los drivers. Para que los puedes activar. Y te funcione. En este video. Ok. Ahí estamos presionado volumen abajo. Y estamos conectando el cable. Como vieron. Aquí lo tenemos en modo Fastboot. A este equipo que no enciende. Enciende. Pero no. No entra al. No entra al sistema. Pero este equipo. No lo voy a flechar. Porque voy a hacer. Voy a hacer otras pruebas. Pero eso ya. Ya sería parte. Pero les voy a decir los métodos. Como recuperar su equipo. Ok. Si se les queda en el logo. O etc. O lo bliquearon. Siempre y cuando. Entre a este modo. Y a modo recobre. Ok. Lo vamos a pasar a modo recobre. Porque ahí vamos a sacar la información que ocupamos. Ok. Ok. Y le apretamos Power. El equipo. El equipo va a entrar a. A este modo. Y aquí ya. Para entrar a modo recobre. Vamos a. Dejar presionado. Power. Y rápidamente. Vamos a presionar. Volumen arriba. Presiono. Power. Y presiono. Volumen arriba. Rápido. Power. Dos veces volumen arriba y suelto. Los dos. Power. Dos veces volumen arriba y suelto. Los dos. Presiono. Y volumen arriba y suelto. Aquí está la información que ocupamos para buscar el pingüer correcto para un flecho correcto para este equipo. Aquí está arriba. Donde está el 11. Android 11. RQ2A. 21. 0. 50. 5. Ok. Teniendo. Anotado eso. Vamos a pasar ahorita a la página. Para descargar el pingüer correcto para este equipo. O ustedes en su equipo buscan su modelo. Ok. Lo vamos a apagar. Ok. Ahora vamos a buscar el pingüer. Teniendo eso. Regresamos a la página. Aquí tengo una foto de lo que sacamos. Aquí está. Atrás en el fastboot. Por ahí puedes sacar el modelo, el equipo. Y aquí viene la versión. Este es Android 11. Esta es la versión del pingüer. El RQ2A. Y es un 21.0505. Esto lo ocupamos. Esto que está marcado. Ok. Vamos a ver. Vamos a ir dando rápido. Aquí tiene que estar. Este es un Netsub 5. Aquel. Es un Netsub 4. Pixel. 4A. Este va a ser. RQ2A. Ok. R. No, no, no. Aquí ninguno. 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 Por aquí tiene que estar. Ok. Aquí hay uno. Termina con 05. Este termina con. Es este. Aquí lo tenemos. Aquí lo hemos encontrado. 11. 11. RQ2A. 21.0505. 21.0505. Ok. Es este. Este es el correcto. Igual le podemos poner otro. Para subirlo de versión. Pero este es el correcto. Y es recomendable poner el correcto. El que es. Si queremos sacarlo del logo. Ok. Le van a dar aquí. Y aquí va a empezar a descargarse. Como están viendo. En mi caso yo ya lo descargué. Así que voy a cancelar la descarga. Aquí tenemos. Aquí lo tenemos. Y también la herramienta que bajamos. La primera vez. En el video. En el inicio. Como vieron. Baje esta. Y ahorita bajamos el firmware. Ok. Les vuelvo a recordar. No voy a hacer el flasheo del equipo. Porque ocupo de hacer otras pruebas. Pero les voy a pasar. El método. De como recuperar estos equipos. Vamos a descomprimir esta. Les va a quedar así. Y vamos a descomprimir esta. Y les va a quedar así. Ok. Esta la vamos a ocupar. Vamos a copiarlo. Y lo vamos a pegar. Adentro de la carpeta del firmware. Que acabamos de descomprimir. Le damos pegar. Y si nos pregunta. Le damos reemplazar todo. Ok. Yo ya lo hice. Y no lo voy a hacer. Ok. Ahora vamos a. Volver. A poner el equipo en modo fastboot. Eso ya no lo voy a pasar yo. Hacen los pasos como les dije. Y si no saben como. Aquí en este video abajo les voy a dejar otro video. Como meterlo en fastboot. Y como instalar los drivers. Así que miren ese video. Y ya tienen el equipo en fastboot. Haber instalado los drivers. Regresan aquí. Y vamos a darle a este archivo. Doble clic. Y aquí. Está esperando que conectemos. Nuestro dispositivo en modo fastboot. Y conectamos el cable a la computadora. Ok. Una vez que lo hayamos conectado. Pues ya saben lo que va a pasar. Va a hacer todo el flasheo. Cargar todos los firmware. Y el equipo va a encender normalmente. Como si no le haya pasado nada. Luego repetir. El flasheo no lo voy a hacer yo. Porque voy a hacer otros experimentos con este equipo. Bueno yo aquí. Acabaría el video. Espero les sirva. Dijen su comentario. Y después voy a hacer otro. Deja que me llegue otro equipo. Ahora si voy a hacer los procedimientos de los flasheos. Para los gogles, netos o pixel. Ok. Pero aquí me despido. Dejen su comentario. Y dejen su like. Y sigan apoyando el canal. Y sigan esperando próximos videos de este tipo. Aquí me despido.